Tiene la palabra el diputado Héctor Antonio Estefani. Gracias, señor presidente. Señor presidente, los argentinos estamos todos en un mismo barco. Algunos en mejores condiciones que otros, pero todos en el mismo barco al fin. Ese barco no tiene rumbo, navega en un mar de incertidumbres. Tiene una grieta que lo divide por la mitad o que lo atraviesa. Tiene diferentes cubiertas con focos de incendio, vías de agua en la sala de máquinas. Y la tripulación y los pasajeros intuyen que todavía el Opedor no ha llegado. La tripulación sabe que si no se pone rumbo a un puerto seguro, el barco puede hundirse. La verdad que para tener un Congreso con una posición como somos nosotros, constructiva, necesitamos conocer cuál es el plan, cuál es el rumbo de este país y eso cuesta bastante. Y necesitamos también para apoyar, porque de hecho los proyectos que hemos presentado, de ampliación de la moratoria para las empresas y el reconocimiento de los contribuyentes cumplidores muestran que somos una oposición constructiva. Pero necesitamos un Congreso más autónomo, más independiente, de no estar mirando tanto al Poder Ejecutivo. Por supuesto que voy a descartar el artículo 11 de la moratoria, porque ya todos los diputados preopinantes, inclusive el diputado Pastor y el diputado de La Espina, ya lo calificaron como la ley Cristóbal López, y de eso sí que no hay más para decir. Mire, en un informe del Banco Mundial de enero de este año, la Argentina tiene el segundo puesto de cantidad de impuestos en el mundo. Nos supera un país africano que se llama Unión de las Comoras, que tiene 800.000 habitantes, está al sudeste del continente africano, tiene 60% de pobreza. Nosotros tenemos 165 impuestos, el año pasado teníamos 163. La pregunta es si pretendemos llegar a los 200. Una PyME, en promedio, depende del lugar donde está instalada en Argentina, si paga todos los impuestos que le impone el Estado, da pérdida. Y las PyMEs emplean al 87% de los trabajadores en blanco de todo el país. Nosotros creemos que hace falta, dentro de esa posición constructiva, trabajar con todo el Congreso en una profunda reforma tributaria impositiva. Y el punto cero de esa transformación sería reconocer a los contribuyentes cumplidores. Por eso, junto a los diputados ASEF, Azcárate, LENA, diputados y diputadas, ¿no? ASEF, Azcárate, LENA, Leman, Matzen, Pastori, Patiño, Regidor, Sánchez, Vara y la Asociación Argentina de Contribuyentes presentamos un proyecto para reconocer a estos contribuyentes y darle un crédito fiscal para poder usar para el pago de impuestos nacionales. Y, bueno, lo que conseguimos no fue lo que pretendíamos, pero nos parece que es un buen punto de partida. Mire, señor presidente, para cerrar y para ir redondeando, el barco en el que venimos navegando está mal, pero no está mal de ahora, está mal de hace décadas. La sociedad nos pide a gritos que terminemos con el tema de la grieta y la verdad es que son dos posiciones antagónicas. Lo que tenemos que aprender es nosotros en el Congreso a... Ya termino, señor presidente. Lo que nosotros tenemos que aprender en el Congreso es a complementarnos con lo antagónico, a cambiar la política dialéctica por la dialógica y conseguir entre todos ese rumbo que la Argentina nos está pidiendo que le pongamos a este barco. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.